Música ¿Qué tal chavales? Bueno, esperad, esperad, eh Esperad, lo que viene, por aquí Lo que viene Madre mía Y esto Solo acaba de empezar ¿Eh? Es impresionante la cantidad de aviones que bajan en el Prat Había unas Unas hamacas de piedra En la que podías tumbarte Bueno, he visto los vídeos Y el, vamos, se ven los aviones Como si estuvieras al lado Y bueno Seguimos en nuestro blog Por Barcelona ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, hemos venido aquí a la playa Un poquito Porque a ver No vamos a bañarnos Porque el agua está helada Pero bueno Está mal Vamos a mirarla, mirad Y nada, nos vamos a volver Hemos estado todo el día Viendo en sí los aviones Y ahora nos vamos a volver al apartamento Bueno, al hotel Y os voy a enseñar la habitación Porque aún no la he visto Solo sé que tiene una cama de matrimonio Y una cama pequeña Si es que se va a quedar la cama grande, ¿no? Aquí el Mendas Y nada, ahora os enseño Coge la Rubén Bueno, chicos Acabamos de llegar a la habitación Son, para que veáis la hora Cerca de las 12 de la noche Y yo, bueno Ya que estoy Mi hermano ha ido a la otra habitación A por la ropa y demás que tienen mis padres Y aprovecho y grabó la habitación Esto supuestamente debe ser el baño Efectivamente Es el baño Esto es la luz, me imagino Sí, la luz Y un baño, bueno Normal y corriente Vale, después Aquí viene Rubén No Vale Aquí vamos Si hubieran Televisión Esto también Más papeles ¿Para qué quiero eso? La tela de matrimonio Aquí a ver ¿Qué te da? La tele Para la tele Que no fumes O sea Yo no quiero entender esto Te dicen No fumes Y te pongo un cenicero En fin Chico No entiendo Vale Cargadores Perfecto Una cama Una cama Para uno Esto supuestamente será Para que Esto igual se pliega Aquí hay una silla ¿Para qué quiero una silla? Pero bueno Una almohada Te dice aquí Llévate el confort Ibis a tu casa ¿Qué coña? Una unidad 30 euros Que me O sea ¿Me estás cobrando una puta almohada 30 euros? Que pedo Y Yo creo que Ya Es una habitación Muy muy sencillita Que es muy sencilla Y nada Yo creo que Nos vamos a ir ya A dormir Porque pues Es que ya llevamos Bastante tiempo Hemos ido a ver aviones Como habéis visto Es impresionante Y así que Nos vemos Hasta mañana Buenos días chavales Ostras Que he venido dormido Y ahora toca levantarse Una ducha Y para Barcelona Bueno Estamos en la plaza de Colón ¿Habéis visto la plaza de Colón? Que está ahí A ver si Vemos Colón ¿Dónde está Colón? Colón Ahí está ¿No? No sé Y nos vamos a montar En este pedazo De barco Vamos a ver Pues es este de aquí Joder De mierda Y nos vamos a montar Ya hemos bajado del barco y ahora para las Ramblas, que joder, el nudo aire que hacía. Por aquí entró el camión de los estampados, ya me han comentado que ha puesto eso para proteger los estampados. Entró por aquí y empezó a desplazar. Bueno y esto es la Catedral de Barcelona. Tío, que esto sea el corte inglés. ¡Vamos! 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 Estamos en la famosa Boquería de Barcelona, que es como un mercado central. En la que venía a comprar un montón de productos como gominolas y demás. Y ahora os voy a poner las cuantas tomas. ¡Vamos! 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 No. No. Bueno, y aquí estamos, en la Sagrada Familia. Es impresionante, es muy rara. Comparado con el pilar de Zaragoza, yo me he quedado flipando de los detalles que tiene. Es muy rara. Cada día están haciendo cosas nuevas porque aún no la terminaron. Así tiene que quedar, al real todo el Cristo, así es como tiene que quedar Sagrada Familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, chavales, ya estamos en Zaragoza. Ha sido increíble este vlog por Barcelona. Ahora tocará editarlo. No sé cuándo lo tendréis. Yo creo que me va a costar bastante porque son muchísimas tomas las que he hecho. Entonces, nada más. Me despido. Y sobre todo, dadle a like, suscribíos si no lo estáis, porque este vídeo, sinceramente, se merece muchísimo apoyo. Entonces, nada más. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!